Fueron días angustiosos para la familia de la bebé de tan solo una semana de nacida. Una banda usó sus estrategias para arrebatarla de los brazos de su madre, una menor de edad de escasos recursos. Ella hizo así, abrió la cartera, metió la mano en la cartera y sacó como un puñito de una vaina como rara, como blanca. Según la Policía Nacional, se trata de una banda dedicada a la comercialización de niños. Que los investigadores encontraron algunas evidencias que le aducen a que ellos se dediquen a ese tipo de actividades. Vamos a esperar que ellos profundicen, que nosotros inmediatamente tengamos informaciones más puntuales, se le haremos de conocimiento a ustedes. Los detenidos son Evelyn Moronta, de 40 años, y Jessica Castillo, quienes son las principales del caso de acuerdo a la institución. Pero a estas se agrega José Alberto, Rafael Alberto Jerónimo García, Eduviges Beltrán Mañón, Griseis y Princesa, Raylyn Beltrán Moronta y Manuel de Olio Montero. Y es, juntamente con Jessica Castillo, señalada por la denunciante como las dos personas que le robaron su bebé. Al momento de la detención, la denunciante la identifica positivamente y éstas alegan haber comprado la infante por la suma de 5.000 pesos. El caso será tratado en la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar, donde en horas de la mañana algunas personas que no quisieron revelar su identidad acudieron a defender a algunos de los imputados.